Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¿Estamos viviendo según el espíritu el hombre nuevo? ¿O seguimos viviendo el hombre viejo ahí con la carne, como animalito, instinto? Gran pregunta, pero ya está respondido Vivimos según el espíritu, con el hombre nuevo, con el Señor Y vamos adelante Y si me caigo, bueno, el Señor está ahí para levantarme ¿Por qué? Porque confío en Él Bueno, y veamos, hoy día pasamos a Gálatas ¡Ay! Algunos dirán, ya estamos con Gálatas, ¿no es cierto? Qué lindo, porque qué manera de enseñarnos lo que tenemos que hacer clarito Gálatas es clarito Y en Gálatas 6.1 nos dice Si alguien cae en alguna falta Ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado Palabra de Dios Hermanos queridos, si alguien cae en alguna falta Ustedes, los espirituales, Él cree, el Señor que tú crees en Él Ya eres hombre nuevo en el espíritu Corrígelo en ese espíritu Corrígelo con amor No con soberbia No con dureza Sino que ahí, en mano Y primero que nada, es pedirle al Señor Señor, ayúdame, pone palabras en mi boca Llega a ese corazón que está tan durito Que está tan herido Llega tú, Señor Ya, tenemos listos, sembrados Y después vamos con ese espíritu humilde Con la palabra del Señor Mira, estás por ese camino Yo te voy a mostrar este otro Que es el camino de la paz Del amor del Señor Y dice Piensa en ti mismo Porque tú mismo puedes ser tentado No seamos soberbios, hermanitos Porque creemos que estamos en este camino del Señor Porque voy un poquito más a misa en la semana Porque rezo Porque sigo la novena Estoy hoy con el Señor A mí no me va a pasar nada Soberbia, orgullo No, estar preparado Estar atento Para no caer ¿Qué dice? No nos dejes caer en la tentación Rezamos en el Padre Nuestro Porque sabemos que aquí está Sotanas Como león rugiente Queriendo devorarme Entonces, estar atento Esa lucecita Ah, naranja Atento un poquito Después viene la roja Y en la roja parar Por ese camino No, lo que estoy diciendo No corresponde Corresponde este otro No me gusta mucho Pero voy por el camino del Señor Así que ¿Qué podemos decirle? Señor Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Que se abran las puertas de los cielos Para aquellos que esperan en el Señor Que un torrente de agua viva Nos inunde Llega a florecer hoy nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Pero en nuestro corazón Pero en nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Aleluya, que venga tu amor, que caiga en la luz, aleluya, en mi corazón.